Hola, ¿qué tal? A continuación hablemos de lo ocurrido en la semana en los mercados financieros. Iniciemos con el mercado de renta fija internacional. Buena semana para estos activos, donde los bonos del Tesoro Americano en su plazo a 10 años están en niveles del 3.91%. Si pasamos a hablar de la renta arial internacional, su principal índice, el Standard Ampours 500, una semana mala, con descensos alrededor del 1.6%. Persisten las preocupaciones sobre la inflación en Estados Unidos. Incluso algunos funcionarios de la Reserva Federal han dado a entender que aún no habrá un cierre en el corto plazo del ciclo de aumento en las tasas de interés. Si pasamos a hablar del mercado local, renta fija local, donde los bonos del gobierno colombiano, Tes, han tenido resultados mixtos. Buena semana para los plazos más largos, una semana no tan buena para los plazos más cortos. Los bonos del gobierno colombiano en su plazo a 10 años ubicándose en niveles del 12.91%. Por su parte, continúa la racha negativa de las acciones locales. El principal índice, el MSCI y Colcap, acumulando descensos cercanos al 1.5%. Una noticia relevante en el mercado accionario fue que la compañía Grupo Argos propondrá un nuevo programa de readquisición de acciones hasta por 500.000 millones de pesos. Por último, el dólar se van a cotizándose en niveles cercanos a los 4.900 pesos. Muchas gracias.